Amigas y amigos de Tapachula, en este periodo vacacional, lo más importante es tu seguridad y la de tu familia. Por eso continuamos haciendo equipo Protección Civil Municipal y Ciudadanía. Sigue los señalamientos y respeta las indicaciones para tener unas vacaciones seguras. Pásala muy bien. ¡Vacaciones de Lima! Ayuntamiento Municipal de Tapachula, el valor de cumplir. El valor de cumplir. El valor de cumplir. ¡Gracias!